Inundaciones como esta fue el resultado que dejó el fuerte torrencial que se registró en horas del mediodía de este jueves, como vemos en imágenes, vehículos inundados y también personas que no han podido lograr salir de sus centros de labores. Estamos en las cercanías del nuevo hospital militar y pues hay mucha preocupación de los pobladores, de los habitantes, porque también se reportan algunas viviendas inundadas producto de este fuerte torrencial en horas del mediodía. Vamos a conocer un poco de las impresiones de los pobladores que se encuentran en esta zona y pues que están alarmados por la cantidad de agua que se ha estancado en este lugar de la capital. Estamos en las cercanías acá también de Pryzmar y pues la preocupación continúa por esta afectación producto de este fuerte torrencial en horas del mediodía. Pryzmar y Pryzmar y Pryzmar y Pryzmar.